Según los primeros sondeos difundidos luego del cierre de los colegios electorales en Bolivia, los bolivianos votaron mayoritariamente en contra de modificar su constitución para permitir una nueva reelección del presidente Evo Morales. Los sondeos realizados por las empresas Ipsos y Equipos Mori por el sistema de recuento rápido otorgan un no entre un 51 y un 52,3 por ciento y al sí entre un 47,7 y un 49 por ciento. Más de 6,5 millones de bolivianos estaban llamados a votar en este referendo, en el que se consultó sobre una reforma constitucional para ampliar de dos a tres los mandatos presidenciales consecutivos permitidos, lo que posibilitaría que el presidente Evo Morales pudiera volver a ser candidato. Según ambos sondeos, la opción oficialista azul habría ganado en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro, mientras el no se habría impuesto en Santa Cruz, Potosí, Chukisaca, Tarija, Beni y Pando. Las regiones con porcentajes más altos de oposición a la propuesta de reforma constitucional fueron, según las encuestas, los de Tarija, Beni, Potosí y Santa Cruz, donde el no obtuvo apoyos en torno al 60 por ciento. Las encuestas publicadas en las últimas semanas vaticinaban un resultado muy igualado entre ambas opciones, aunque fueron efectuadas antes de que se difundiera una polémica denuncia que implica a Morales en un supuesto caso de tráfico de influencias a favor de una mujer que fue su expareja y que él ha negado.